Tengo que ser breve, porque les tengo que decir lo que significa para mí estar aquí. No tengo palabras. Yo vengo a Puebla desde hace más de 50 años. Inclusive me casé. Inclusive tengo una hija. Para mí, Puebla, es una muestra, no tengo que decir, es una muestra de trabajo. Es una muestra de trabajo y de ejemplo. Y la sociedad con Cuba empata. Puebla, Puebla, es un ejemplo para México. Y lo digo yo, que tengo 96 años y que vengo a Puebla desde hace... No te imagino lo que significa para mí y sobre todo que me acompañe en Cuba. Que es un ejemplo. ¡Aplausos! 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 Que es un ejemplo de trabajo en Cuba. Pero de veras, ¿eh? La unión de Puebla en Cuba es, 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 no sé cómo decirlo. Es, es, mire eso ahorita, mire eso ahorita. Es muy emocionante. Perdónenme que, que me emocione, pero hay muchos recuerdos que vienen a mi mente. Dicen que la unión hace la fuerza, y ese es cierto, y la prueba es Puebla, porque Puebla empezó a unirse desde hace, ¿quién sabe desde cuándo? ¿Quién sabe qué, quién sabe qué tanto padeció Puebla? Todo, todo lo que ha padecido. Y Cuba... Ha padecido mucho Puebla. ¡Aplausos!